La vida de un Deinokairus. Mi historia exactamente no comienza aquí, sino más atrás. Teniendo como spawn en D6, me disponía a ir al H4 a crecer, aunque a veces, pensándolo bien, hay demasiados herbívoros que la verdad se comportan de manera tóxica, así que después de unos minutos pensé y cambié de planes. Iría a las montañas. ¿Por qué? Porque son el lugar más seguro para crecer a una cría. Pero bueno, obviamente empezamos con algo de peligro ya que tuvimos que cruzar este río que es el más frecuente donde pasan zarcos y espinos y variones, así que estamos completamente expuestos con tan solo el 1% de crecimiento. Pasaré por aquí, espero y no me vaya a molestar el Dilophosaurus. La verdad que, bueno, de primera no me prestó atención. Entonces lo vamos a alejar. Claro está que si veo que viene directamente hacia mí lo voy a atacar. Y bueno, sí, 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 sí. Cuidado, ¿eh? Ok. Bueno, no me atacó en sí, pero de igual manera pues hay que demostrarle que somos agresivos y que pues no queremos nada aquí, ¿va? Ok, hemos iniciado con un poquito de problemas. Ya estamos con 2% y bueno, estamos jugando con PvP con un Dilo. Al parecer el Dilophosaurus tampoco es adulto como yo, que tampoco lo soy. Entonces pues podría decirse que estamos parejos, ¿ok? Aquí el punto es atacarlo de frente. Cuando él venga a atacar, esperarlo y recibirlo para de esa manera no estarlo siguiendo, ¿ok? Aquí por ejemplo giramos, descansamos y si viene nos paramos y golpeamos, ¿ok? Después nos giramos, descansamos y si viene lo volvemos a golpear para que va que ahí sabemos jugar PvP. Va, es la primera vez que juego PvP con este Dino, entonces sí me cuesta la verdad, pero ocupo atarme poco a poco, ¿ok? Así que bueno, hay que tirarle un emote para que vea quien manda aquí y bueno, toca descansar y estamos al 4%. Este Dino tarda 50 minutos en crecer o 48 minutos, entonces va a ser un camino largo hoy. Va a ser muy largo en teoría, así que hay que estar pendiente de todo eso, ¿ok? Aquí vino a atacar de nuevo, pero pues es obvio, ¿no? Hay que enseñarle quién manda, ¿ok? Y listo, yo creo que con esos golpecitos que el día se va a ir, sí, ya se va a ir. Sabe que no tiene oportunidad contra mí, entonces tocará movernos de esta zona. A ver, que ha amanecido, pero bueno, si va a acercar el Varyonix, lo tengo de amigo, pero de igual manera también está el Ketsar, que es mi amigo, entonces no voy a interferir porque pues tampoco me voy a meter en pelar de ellos. Y me voy a alejar un poco al final de cuentas porque también me están dando un poco de incomodidad y eso me va a costar crecer, pero obviamente vamos a expectar un poquito aquí el PvP, que donde el Varyonix le reviente los huesos al Ketsal, tiene oportunidad. Mientras no se lo reviente no va a tener oportunidad ya que está súper herido, entonces no le veo, no le veo que le vaya a ganar el Vary al Ketsal. Vamos a ver, ok, sí, lo reventó. Y aquí llegó un amigo, ¿eh? Aquí llegó un amigo y bueno, ya no estamos solos, al menos aquí ahora estamos con Zed. Y bueno, nos tocará estar por lo menos un rato de FK en lo que crecemos más, ya que no podemos hacer nada interesante hoy. Y bueno, he tenido un comienzo pues algo complicado, ¿no? Con los PvP que me di con los dilos. Me he subido a esta montaña y bueno, tengo buena vista, tengo espectáculo allá de fondo, están peleando un dilo pequeño, está un Varyonix, un Reds, un Espino y el Ketsal, están peleando, no sé por qué, pero bueno, aquí están un rato espeteando en lo que crezco. Pasó algo lamentable, vino el Varyonix conmigo, el que viene eliminado hace rato que era mi amigo y bueno, aquí puros herbívoros, entonces el Vary se cayó, se hizo rotura de hueso y aprovecharon todos los herbívoros y lo fueron a atacar. No puedo meterme en eso porque, este, pues bueno, es un carnívoro, entonces tampoco es que pueda ser interespecies por acá. Y bueno, después de un momento pues ya hemos decidido estar por acá, estoy pensando seriamente en ir por agua, pero no, no, no hermano, se fue. Efe, Efe, por ese pack, chicos, se ha ido. Espectacular, eh, que se ha ido. Y ya está, necesito agua sí o sí, vamos a ir al pantano, de hecho es la mejor zona, la más cercana y la más pacífica, por así decirlo, según la posición donde estoy, así que vamos a ir para allá, vamos a rodear por acá, que la verdad que sí lo... No, bro, no, 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 aquí, aquí detente. Uy, no. Uf, bro, qué mala caída. Eliminado sí o sí. Sí, hermano, maldita sea. Bueno, ya vieron, pasó lo lamentable, pero ojo, este el carno y este un deino, eh. Bueno, vamos a tratar de atacar nosotros porque seguramente me va a querer atacar, eh. Hay que hacer un poquito de daño para que va quien manda aquí, ok, y se ha ido, mira, va a tirar, ok, me tiro una carita feliz, pero no, de todas formas. Bueno, eh, se va a ir, así que nos vamos a alejar, obviamente mirando hacia atrás porque seguramente va a llegar de espalda que les dije, así que nos giramos y lo recibimos con un golpe, como con los dilos. Esa estrategia que siempre utilizo yo, va, se ocupó de descansar, me agacho un poquito y me giro rápido y le doy un golpe, ok, ok, ahí viene. No, no viene, eh. Pensé que iba a venir, vamos a alejarlo un poquito más para que va, que nosotros no estamos aquí con juegos, va, y ahora sí nos vamos a alejar. Sí escucharon eso, ¿verdad? Eso fue un giganotosaurus, entonces nos vamos a alejar un poquito de aquí porque, eh, sí suena peligroso aquí, entonces nos vamos a alejar, ¿va? Bueno, chicos, que he hecho, pues, un rebaño con algunos seguidores que tengo, gente, y bueno, ya no estoy solo, eh, este, ahorita se van a llegar más amigos y yo creo que vamos a formar un grupo por lo menos cuatro personas, que es lo que yo espero, eh. Bueno, acá viene un trice, entonces yo creo que este va a quedar como amigo de nosotros, ya vamos a hacer más aquí en la manada, ¿vale? Aquí ya vamos a hacer más, uy, no, 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 hermano, ¿cómo me vas a hacer perder el crecimiento? ¿Vos lo sabes lo que cuesta hacerlo crecer, hermano? Bueno, chicos, vamos a darle pelea, gente, porque solamente somos de plateo y yo. Ok, ya llegó el patchy, perfecto, perfecto, ya llegó el patchy, vamos a alejarnos un poquito, me duele alejarme, eh, estoy, estoy indeciso, pero, eh, yo creo que ellos me dijeran eso, que corriera, así que, bueno, voy a alejarme porque el pato en sí ahorita no tiene ningún chance de ganar, así que me voy a exponer y, bueno, somos demasiados ahí, me van a dañar y yo creo que lo mejor es alejarme un poquito, ¿no? Uy, no, ¿cómo me pesa irme? No, no me voy de todo, me voy a quedar aquí por si el trike les gana a los dos, pues voy a ir y, pues, voy a dar la vida ahí, ¿no? Por ellos, pero vamos a confiar, vamos a, uy, no, van a eliminar al plateo, chicos, ya, ay, Dios mío, qué lamentable, gente, van a eliminar al plateo, no, 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 uy, chicos, nos vamos, uh, ah, no, 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 pero todavía queda el patchy, ¿no? todavía queda el patchy, vamos a cargar vida, eh, si eliminan al patchy voy a tener que ir sí o sí, me voy a alejar un poquito más, chicos, eh, confío en el patchy, confío cien por ciento en el patchy, por favor, bien, bien, qué bueno, qué bueno, lo han eliminado, eh, lo han eliminado, enhorabuena, enhorabuena, que lo han eliminado, yo pensé que era amigo el trice, pero no, o sea, salió tremendo eso. Vean, chicos, han vuelto los mismos, ha llegado el trice, pero ahora con un amigo de él, con un patchirrino, gente, entonces se pone interesante ya la pelea aquí, vamos a ir a ayudar, obviamente, son los mismos, es el mismo trice al que eliminamos hace rato, chicos, nada más que me envió este, pues rebaño, y bueno, lo hemos aceptado, pero obviamente viene por venganza, así que toca darle chupar mi muñeño, y se va a ir, eh, se nos va a ir, no me voy a meter tanto, ojo con el patchy, ojo, ojo, aquí está el trice, aquí está el trice, vale, por lo menos que se lleve un daño a mí, ojo, chicos, es que me están dando el daño a mí, gente, ese es el problema, que cuando somos muchos, uy, me rompió huesos, eh, cuando somos muchos, este, nos dañamos entre nosotros, eh, cuando somos muchos, y listo, lo han eliminado de nuevo, eh, por segunda vez han eliminado el mismo trice, pero se lo merecía, porque viene a buscar para acá, pues pelea, donde no puede ganar, y traía este patchy que también es cría, eh, que lamentable, le hemos bajado a los dinos a full, hasta este punto nosotros pensábamos que ya podríamos hacerle frente a cualquier dino, pero el destino nos depararía otra sorpresa, el trice que se eliminó hace rato, volvió, pero ahora, con forma de tericino, y un triceratops adulto, sin duda alguna, sería una pelea bastante interesante, y bueno, lo demás sería historia, lamentablemente, se los adelanto, yo tuve que ser eliminado dentro del juego, pero eso sí, les dejo las tomas para que las vean. Así es, fui eliminado, y bueno, me quedé para ver un poquito más que es lo que sucedía, ¿vale? Y bueno, es que también eliminaron al tericino, por fin, por tercera vez, eliminamos al dino, que nos estuvo, pues, molestando toda la partida, y solamente quedaba el otro triceratops, el cual también debería ser eliminado, lamentablemente nuestro compañero, pues bueno, le dio un golpe por ahí, por accidente, a uno de nuestro rebaño, pero quedaba el triceratops a un que tenía que ser eliminado, y bueno chicos, ya saben, ya aquí ya tenemos bastante la ventaja, aunque yo ya no existía en este plano astral, más que como un simple espectador, pero me fui contento de que lo eliminaron. Esta será la primera parte de este gameplay, en el siguiente video, obviamente subiremos la segunda parte de Creciendo Aldeino Keirus, vamos a ver que retos y peleas nos esperan. Yo soy Sonoplay, nos vemos en otro video, y hasta la próxima.